Hola Sagitario, bienvenido al camino encantado Sagitario. Tenemos aquí ya las cartas previamente barajadas para no gastar tiempo en eso, ya que toma demasiado tiempo subir esos minutos al internet para que ustedes vean estos videos. Vamos, recuerda de suscribirte, recuerda de dar like y recuerda de comentar. Vamos contigo Sagitario. Por ti Sagitario, vamos a ver cómo está esa energía contigo. Fíjate, nueve de oro, es una carta maravillosa. Lo dice la expresión de esas mismas plantas y la alegría que tienes aquí con esa cara ahí, agarrando ese plato de frutas, repartiendo de lo que ganas porque estás en un buen momento Sagitario. Tienes una energía condensada en este instante que es tan buenísima para cosas nuevas, para hacer esos cambios de direcciones que quieres hacer en la vida en este momento, porque ahí es donde está en la producción, en el trabajo, ahí es donde tienes tu fuerza en este momento. Está bien, bien iluminado. Mira cómo está aquí el sol y es el rey de bastos. Imagínate, por fin controlo la cosa, por fin logro ese empleo, por fin logro ese trabajo, por fin logro ese amor. Y aquí viene nada más y nada menos que las noticias del trabajo de este page, también de bastos. O sea que tienes una energía, tú eres un signo de fuego y abres para ti con todo este fuego porque el basto que lo tienes aquí doblemente es energía de fuego. Quiere decir que ahí haz buen momento para ponerte positivo para el amor y también positivo para producir, para tener ese nuevo trabajo, para hacerte un nuevo cambio de dirección de trabajo que quieres o ascender, en fin, hay muchas, muchas cosas buenas que vienen con esta apertura sagitario para ti en el mes de septiembre. Recuerden que vivimos tiempos muy, muy difíciles y van a estar difíciles por los próximos dos años. El camino encantado te está dando una energía que te está saliendo para este mes para que tú saques provecho de ella y que independientemente de las fuerzas o lo que esté pasando exteriormente que nos influye, por supuesto, hay siempre recursos internos con los cuales podemos salir adelante. Tenemos aquí, por tu casa, el cuatro de oros, sigue el oro y sigue el colgado. Esta es una carta también para tomar acción, de que ya es hora, de que empieces a brillar como esta estrella que te sale aquí por tu casa. Entonces, sagitario, tenemos que, que este cuatro de oro, como puedes observar aquí, es la búsqueda, es la búsqueda del conocimiento que, traducido al esfuerzo que hemos realizado de ese conocimiento, pues nos llega por fin un dinerito a nuestras manos. Es un momento bueno de comunicarte con personas, de hacerte público, aquellas personas que están saliendo adelante con temas de negocio para que conozcan su producto, conozcan lo que están ellos promocionando. Es, es, es el momento. Se acabaron ya en esa esquina que habían estado ahí como que sacrificando cosas o sacrificándote a ti mismo en muchos sentidos. Es tiempo de que salgas de esa posición de comodidad, porque te cuento que las situaciones no van a cambiar en el mundo y que nos afectan a todos, por lo menos en los próximos dos años. Pero nosotros podemos tener recursos, energías que nos permitan nosotros atravesar estos momentos difíciles con estas energías que te, que te está, que te está anunciando el camino encantado para que tú puedas moverte. Si te quedas parado donde estás, sin echar hacia adelante, no va a ser bueno ni para ti, ni para ninguno de los otros signos, porque la situación no va a cambiar, ni de la noche a la mañana, ni dentro de seis meses. Hay un, tenemos que estar recargados, tenemos que estar en una posición de guerreros para seguir adelante y también tenemos que estar en una posición de tener claro nuestra mente, claro nuestra emoción y en buena salud nuestro cuerpo para poder nosotros salir airosos de las situaciones. La estrella, la estrella te está hablando de la conexión, una conexión que tienes que ver de hacer conexión con la madre tierra, con la madre naturaleza, pero más que todo y ella está, este ser está mirando hacia arriba como buscando una ayuda para, para atraerla y conectarse mejor y esto, esto nos está hablando de por fin, si prestas atención a lo que hablamos hace unos instantes y conectas bien con todas tus energías, de que te estás alimentando bien, de que seas positivo, de que no te dejas arrastrar por las emociones, por muy negativas que las veas que están ocurriendo, si logras eso, eso es estar en una paz interior, en un balance interno, eso es lo que te está proponiendo esta carta, para que desde allí tú puedas avanzar, porque estás como quieto, esta carta del colgado está, está colgando, pero está colgando porque él mismo se amarró, nadie lo tiene agarrado, nadie lo tiene sostenido, tienes que salir de ese, de ese, de ese limbo para poder avanzar y lograr todas estas cosas que se proponen para ti desde el área que puede mejorar tu vida en tu hogar, en tu casa, ¿qué te espera? vamos a ver qué te espera, aquí viene una carta que se llama la muerte, pero eso no es lo que te espera, que te vas a morir ni nada por el estilo, esa carta no significa eso, la reina de copas y el sacerdote, pues bien, esta carta te está hablando mucho de tu parte energética, de tu parte de intuición, de seguir tu corazón, o sea que tienes que hacer esa conexión que hablamos antes, que tienes que hacer esa conexión que haces internas, desde allí, dejar ir todo eso que te afecta, dejarlo morir, dejarlo ir y empezar de nuevo, empezar de nuevo desde cero, sin todas esas cargas que vienes arrastrando, eso es lo único que te puede venir a dar, como dice esta reina de copas allí, esa tranquilidad y esa serenidad, porque aquí estamos viendo las aguas, la reina de copas tiene líquido en la mano, pero ella está sentada y tranquila y en equilibrio, o sea que tienes que lograr ese despertar, cuando estamos hablando de un despertar de esta naturaleza, como te lo está proponiendo estas cartas, te está hablando del poder lograr fluir a través de todos los sucesos que te vas a cansar de ver de hoy en adelante, que una noticia supera la otra, que una emoción que nos da un hecho inesperado, que nos puede sacar de pronto así, fluir todas nuestras emociones y vamos a estar en esa sube y baja de emociones, pues tenemos que terminar con eso, tenemos que ver todo lo que está pasando, como si fuera una película de un cine bien complicado, pero uno está sentado ahí enfrente, viendo toda la cosa, sin inmutarse, pero eso sí, haciendo un trabajo interno, un trabajo de lucha, de ir hacia un objetivo, de ir hacia un camino, para lograr la satisfacción no solamente la personal, sino los seres que dependen de nosotros, pero para eso tenemos de alguna manera que entrar en ese balance, no nos dejemos disturbar por lo que digan los políticos, lo que diga la economía, la madre, la naturaleza, se llevó un pueblo, no se lo llevó, bueno, es doloroso, es triste, pero no nos puede sacar de un punto en el cual dependa nuestra salud física y mental y espiritual y que dependamos de esa deteriorada salud, pretender salir adelante. De tal manera que ese es el llamado de atención que te está haciendo estas cartas para futuro, vas a ver cosas que una te va a parecer más intensa que la otra, pero imagínate si con eso golpeamos nuestra mente, cuerpo y espíritu diariamente, pues tenemos entonces, ahí sí es verdad que vamos a tener definitivamente una muerte física, o sea que tenemos que tener control de lo que vemos, de lo que sentimos, pero sobre todo dentro de nuestro cuerpo, mantenerlo en equilibrio, mantenerlo, es difícil mantenerlo en paz, esa es la palabra, hay que mantenerse en paz, hay que realizar, preguntarse varias veces cómo estoy, cómo me siento, y entonces si hay algo que tú estás sintiendo, que estás respirando muy rápido, muy lento, tratar de recobrar tu balance y poner solución al detalle y así, si no estamos haciendo ejercicio, hacer un poquito de ejercicio, en fin, si no estamos comiendo bien, tratar de hacer lo mejor que podamos, pero en fin, todo esto deriva a una mejor comunicación contigo mismo, una mejor aceptación de las noticias que estamos viendo fuera, si logras ese balance vas a salir adelante poderosamente, porque tienes esa energía con la que abriste en tu primer grupo personal, y espera, espera ver todo tipo de noticias tremendas, y recuerda que el 25 de septiembre entra la retrogradación de Mercurio, recuerda que si vas a viajar, si vas a firmar contrato, si vas a hacer cualquier cosa que requiera atención y detalle, tómate tu tiempo y revisa, porque pudiera ser que si te toca y no haces esa tarea, lo tengas que hacer dos veces, un mensaje de tus guías espirituales, dice esa carta que pongas tu vista en lugar más alto, quiere decir que tú tienes potencial muchísimo, y puedes poner tu vista, claro, por supuesto en cosas que sean dentro de lo que podemos llamar realístico, porque no vamos a pensar que yo soy millonario y esta noche te vas a ganar la lotería, no, pero si tú pones tu vista en ese talento que tú tienes, toma las acciones que tienes que tomar, trabajas duro y tanto en conocimiento y preparación para lograr algo, definitivamente vas a lograr lo que quieras en la vida, gracias por suscribirte, dar like y comentar.